Música Estamos en este sábado 13 de agosto y el Salmo 50 dice Crea en mi Señor un corazón puro Crea en mi Señor un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos No me arrojes Señor lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa Escucharé a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores Tu Señor no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto no te agradaría Un corazón contrito te presento y a un corazón contrito tú nunca desprecias Salmo 50 Crea en mi un corazón puro El final del Salmo es muy sugestivo e importante Un sacrificio si te lo ofreciera no te agradaría En cambio un corazón contrito eso sí Traduzcamos esto Cuando decimos un sacrificio hay que recordar que estamos en el mundo antiguo Y estamos hablando de que en un altar se sacrificaba un becerro, un ternero, un cabrito, pichones Es decir se le ofrecía un sacrificio, se mataba un animalito en un altar Esto decir te ofrezco Señor esto, te lo ofrezco Y eso era un sacrificio porque obviamente era una inversión económica Y luego el animalito pues no le quedaba a la persona Ya se le ofrecía y quedaba al servicio del templo Pues obviamente la carne Entonces daba eso Entonces había un sacrificio Pero dice eso no te agrada Te agrada más bien un corazón que está arrepentido Es decir mi arrepentimiento De que me sirve ofrecerle a Dios cosas Hoy podríamos decir le voy a ofrecer a Dios No lo sé, un ayuno Le voy a ofrecer a Dios una peregrinación a tal lugar Le voy a ofrecer entrar de rodillas al templo Que no es más importante que tu corazón esté arrepentido Que no es más importante que dejes de hacer daño a tu prójimo y hagas el bien Más bien Dios lo que espera es una persona que cambia No tanto que le está ofreciendo a Dios cosas Sino que cambia en su trato y su relación con su prójimo Televisión Arquidiocesana Por una iglesia en comunión